Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Quería saber, ¿cuáles son tus primeras sensaciones, Sergio, al saber que estás nominado? Pues es complicado. La primera semana salir nominado, eso te puede fortalecer. Salir nominado es una cosa, pero salir de la casa es otra. O sea, por lo menos ahorita que somos cinco, sé que vamos a quedar cuatro, entonces hay posibilidades de poder librarla. Lo único que sé es que yo no estoy tan metido en redes, ni tan metido en seguidores y eso. Y yo creo que este juego sí tiene que ver mucho en eso. Y desde mi punto de vista es una desventaja. Pero yo acepté las condiciones, yo acepté este juego y sabía que podía pasar desde la primera semana. Y bueno, asimilarlo y el público decide si quieren que continuemos o no continuemos. Y así va a ser. Si deciden que salga la primera semana, bueno, fue una gratísima experiencia para mí y asimilarlo como tal. Sergio, dime, ¿por qué crees que tus compañeros te nominaron en esta primera etapa? Ay, buena pregunta. Puede ser quizá por el hecho de que se ha mencionado tanto que si tenemos o no experiencia o que si estamos, por lo que entendí entre ayer y hoy, que han estado diciendo que nosotros estamos aquí como la mafia siciliana. Y puede ser eso, que nos estén viendo justamente con el pretexto de que como son los de la experiencia, pues no nos conviene que estén. También no encuentro ningún otro elemento o ninguna otra justificación porque no hemos tenido tiempo de tener conflictos ni confrontaciones ni nada. Que eso tiene que ver mucho también con el juego. Cuando ya empiezan a moverse las emociones, las ideas y ahí empieza uno a tomar decisiones desde las vísceras muchas veces y ya no tanto de la cabeza. Pero me parece que fue una estrategia que se está armando quizá desde el cielo. Esta estrategia seguramente viene desde el cielo. Y bueno, asimilarla es un juego. A mí en lo personal, por supuesto, que me rayaría continuar porque para eso entré. Soy muy competitivo, soy muy estratégico y para mí continuar trabajando, haciendo y todo sería importante y fundamental. Pero quizá pues para muchos no les gustaría o no quieren que siga, quizá por mi edad, quizá por lo que piensan de la experiencia. Y bueno, cada quien tendrá sus razones y se respetan. Sergio, entonces tú crees que es más por estrategia que quizá porque les haya molestado alguna actitud tuya. No, también puede existir una actitud que yo, haciendo memoria, no recuerdo el que haya yo tenido algún tema o quizá no he convivido mucho con ellos o quizá puede ser que no les ha gustado, que estoy quizá de repente un poco apartado. O digo, lo que haya sido pues es, lo que haya sido es, ya fue y punto. O sea, yo seguiré tal cual de aquí al domingo con las cosas que se tengan que hacer, compitiendo, apoyando, ayudando y todo. Y también se lo dije a Apio, si él llegara a tomar la decisión de salvar a alguien que no sea yo, jamás lo tomaría personal y menos de él. Que le tengo tanto cariño y ha sido compañero desde hace mucho tiempo y no creo que eso sea un factor porque Apio es muy emotivo y muy amoroso y muy lindo y creo que va a tomar su decisión desde el corazón. Y quiero hacerlo sentir bien desde ya, de que no importa a quien él salve, para que él pueda decidir desde el corazón como es él, sin sentirse presionado y sin sentirse que está traicionando a nada. Sergio, ¿y tienes confianza de que el público te salve este domingo para que te quedes en mi casa? ¿Qué piensas? Honestamente y como te lo comentaba, jefa, el hecho, hay dos factores que estoy convencido que no van a ser favorables para mí. Uno, lo que te acabo de mencionar, no estoy muy metido en redes. Si bien tengo redes, no estoy tan actualizado como todos estos chavos jóvenes que están constantemente en realities y que tienen seguidores y que hacen lives y que hacen todo eso. Y eso es una ventaja para todos ellos porque yo no tengo esa conexión quizá, por un lado. Y por el otro, un tema que sucedió durante estos días y que la gente se ha mal informado y mal interpretado por acciones que yo he tomado, que me han hecho sentir orgulloso de haber apoyado a una persona y ha habido quien lo ha tomado desde la parte negativa. Y bueno, eso me pone en desventaja justamente esta semana. Entonces, lo asimilo como tal. Sergio, ¿sentirías que si sales este domingo fue una experiencia de fracaso? ¿Cómo te sentirías? No, porque no es un tema que haya dependido de mí. Yo no tiré la toalla. Yo no tiré la toalla. Yo estoy aquí compitiendo. A pesar de que soy el de mayor edad, no me rajo. Soy más estratega. Y no, para mí no sería un fracaso. Que me gustaría continuar porque así soy de competitivo, definitivamente. Yo entré para llegar hasta la final. No para ver si tengo aceptación y si me creen o me quieren o no. Desde un principio entré y creo que eso no les gustó. Cuando yo dije, volviendo un poco a lo que me preguntabas, yo les dije que no venía a ser amigos. Y todos así de wow. Y me pasó hace 20 años. Cuando entré, les mencioné lo mismo. Y a partir de ahí me empezó a ir. Y tuve ocho nominaciones. Son tiempos diferentes, momentos diferentes. No había redes, no había esa conexión. Ahorita yo estoy, como te lo dije, desconectado. Y fue lo mismo. Yo llegué y les dije, yo vengo a competir, no a ser amigos. Y parece que eso, el ser honesto y el decir las cosas como son, definitivamente, y es un hecho, a la gente no le gusta. El que seas directo, el que seas frontal y el que tengas autenticidad, no le gusta. Yo no puedo ser hipócrita, ni quedar bien con nadie, ni jugar, ni hacerme, ni caerle bien a nadie para que no me nomine, ni mucho menos. Cero mi estrategia y la afronto y la confronto. Sergio, ¿y qué tan fuerte te sientes frente a los otros nominados? Maricler, Nicola, Jorge y Poncho. ¿Cómo te sientes frente a ellos? Pues mira, como lo dije, por eso los nominé. Yo no los conocía, ni a Jorge, ni a Nicola, pero he escuchado que han participado en N cantidad de realities, tienen N cantidad de seguidores realmente importantes, y que eso los fortalece.